bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores mañana inicia los cuartos de final de la copa américa dos mil veinticuatro y lo vamos a hacer de una manera espectacular es increíble lo que vamos a vivir en esta fiesta americana porque hoy sí así me gusta la copa américa que esté come boli con cacafo unidad porque sí por eso tenemos un torneo pero de lo más lindo que se puede imaginar hay sorpresas hay cosas llamativas te deja ver y te da la sensación que no estamos tan lejos de las elecciones de sudamérica en concacafo obviamente de las cuatro mejores actuales yo creo que sí pero en el rango medio yo creo que estamos peleando bastante bien y que podemos dar la cara ante los rivales de la comebol y estoy hablando obviamente las elecciones de cuncar así que vamos a iniciar con este tema de las predicciones yo me voy a animar a hacerlo hasta la final y hasta el campeón pero yo quiero que ustedes en los comentarios me hagan también sus observaciones quienes creen que van a avanzar a las semifinales y si se animan la final y el campeón pues bienvenido usted a su comentario porque va a ser una cosa bastante pero bastante linda vamos a iniciar y tenemos aquí este este cuadro no que se llama que es del medio periodístico primicias pues no lo estoy haciendo ningún ninguna producción como tal lo que sí es que le agradezco que los tenga este cuadro porque a diferencia de la comebol de la uefa por eso es que yo digo que aunque sea la comebol la mejor federación digamos a nivel de oro y lo que querrás seguimos siendo fútbol granjero porque ni siquiera en la página de la comebol está este cuadro como si está sencillo en la página de la uefa todo está bien detallado la página de la uefa es hermosa de verdad pero lastimosamente nos tocó de este lado del charco así que vamos a hacer ya nuestra predicción y vamos a hacerlo en orden cronológico porque si todos los partidos tienen detalles hermosos vamos a iniciar con el partido entre argentina y ecuador obviamente aquí hay un gran favorito y en la selección de argentina han sido 40 partidos en total que se han visto a las caras estas dos selecciones de estos 40 partidos han sido 24 victorias de argentina 11 empates y 5 victorias para el ecuador de estos partidos han habido 16 en copa américa y el dato sorprende porque son 11 triunfos para argentina 5 empates y nunca ha podido ganar la selección de ecuador con esto yo creo que nos queda más que claro que ecuador tiene muy difícil y yo creo que no va a romper la historia yo creo que la historia se va a mantener y con esto nos decimos bye bye arrivederci selección de ecuador yo sé que vas a dar la cara intentaste luchar al final este todo el mundo creía que iba a ser el espacio de méxico todos daban al tri como gran favorito para avanzar aunque sea de segundo pero como no pudo la actriz y la tricolor de ecuador si lo va a hacer pero hasta aquí llegó su camino para el combinado ecuatoriano no sé qué piensan ustedes pero yo creo que aquí no hay mucha duda que va a pasar la selección argentina e incluso te diría que hasta va a ser un poquito fácil para el combinado albiceleste el segundo partido yo creo que va a ser bastante llamativo porque venezuela y canadá aquí que tenemos a la sensación al equipo revelación a venezuela que hizo una fase de grupos perfecta se va a enfrentar ante la que todos dicen que la tercera mejor selección de de la confederación de norte de centro y sur en donde brado norte centro y caribe de américa estamos hablando nada más y nada menos que el combinado de canadá el cuadro de alfonso davis de jonathan davis de todo el mundo mundial y yo no sé qué le está pasando ahora la webcam está un poquito rebelde pero ya volvimos con todo o no volvimos con todo al parecer si ya volvimos con todo aquí está la huevo que un poquito rebelde pero vamos a seguir venezuela y canadá tiene un historial bastante llamativo porque solamente se han visto las caras en dos ocasiones y saben que en esas dos ocasiones que se han visto la cara nada más y nada menos que ambos fueron empates es increíble no el primer duelo entre ambas selecciones se dio en el 2007 esa vez terminó 2 a 2 no sé si le sonarán los nombres pero si chero y chero metió gol por ahí y también yan carlos maldonado del lado del segundo encuentro fue en 2010 y en esta ocasión igualaron uno a uno así que es un duelo bastante parejo y me van a llamar loco me van a decir está malito mi brother pero yo creo que sí que venezuela viene muy alto y se va a encontrar con el fútbol rústico de canadá porque todo el mundo o sea mire pues yo no quiero juzgar a la gente porque yo sé que hay mucho mucho analista y mucha gente que sabe bastante de fútbol pero mucha gente dice no más que cargada juega bien que no sé qué está sí pero no tiene gol el problema de canadá es que como se recuerda en el mundial a croacia lo tuvo del cuello prácticamente a bélgica del cuello pero no metían goles no metían goles y eso los termina condenando entonces canadá que hace cuando no puede meter goles e intenta ser un poquito más activo se dedica al fútbol rústico al fútbol no es no violento si era el fútbol de encerrarse todo que sí que no pase nada en el partido yo creo que esto le va a beneficiar mucho pero mucho bastante a la selección de canadá y me llama loco pero yo creo que canadá va a tumbar a venezuela me llamaron loco pero yo creo que canadá va a tumbar a venezuela y es que en el historial han sido igualdades todos estamos ahí para hablar estamos ahí para tirar factos y si a mí me dice mister con caca porque yo defiendo a todos así mérito va a hacer del otro lado de la llave vamos a empezar con el partido que se jugará primero el sábado este será las 4 de la tarde de guatemala que más o menos son los temas las 7 de la noche en argentina y será el colombia panamá aquí hay otra historia pero preciosa aquí hay otra historia bonita se han enfrentado nada más y nada menos en seis ocasiones y saben que datos nos arrojan estas seis ocasiones ustedes yo creo que no se lo van a terminar creyendo pero estas seis ocasiones que se han visto la cara ambos equipos cuatro triunfos del sido de la selección de colombia pero los cuatro triunfos de estos países que son vecinos prácticamente han sido en partidos amistosos en juegos oficiales se han enfrentado dos veces y las dos veces ha ganado panamá así que panamá power sigue vigente panamá power lo va a lograr y van a ver que yo les tengo fe y yo soy el parido de panamá a mí me encanta el fútbol de panamá y yo creo que esta vez panamá va a tirar ahí de músculo de corazón y de garra así como dice contra eeuu y también contra bolivia aunque contra bolivia un poquito más tranquilo aunque si le den un poquito en pelea pero yo creo que panamá eliminado por colombia mira lo que me estoy diciendo me estoy inventando unas cosas no estoy en todas las cosas que yo puedo pues me puedo juzgar mi credibilidad pero si me sale esto de verdad mirarse como me quedo trabado increíble si me sale esto es porque de verdad soy un gran analista del futuro mundial porque si no cualquiera se va a animar a decirte algo de este estilo no cualquiera te va a decir algo como esto no porque al final es un resultado que yo creo que nadie se espera en estos momentos de la copa américa yo creo que es un resultado que nuevamente va a sorprender a todo el mundo disculpe me ofrezco unas mis disculpas no sé qué le está pasando a mi cámara yo creo que va a ser momento de hacer un cambio o yo creo que ella misma se quedó en shock no ella misma se quedó en shock del resultado que estamos tirando de los factos que estamos tirando por el momento no yo creo que va a ser bastante bonito aquí le acomodamos el canal ya para que esté y con esto la selección de panamá va a avanzar por último vamos a tener el encuentro yo creo que es el más llamativo y que es nada más y nada menos que el a el uruguay brasil que sin duda es el partido más histórico en esta fase que vamos a hacer con este partido vamos a hacer un análisis bastante llamativo porque entre ambas selecciones han habido 79 encuentros tenemos a la primera ganadora la copa del mundo tenemos a la ganadora que más a la al país que más copas del mundo tiene y se han enfrentado en 79 partidos de los cuales han sido 38 triunfos de brasil 21 triunfos de uruguay y 20 empates en copa américa ha habido 26 encuentros ha ganado 9 brasil hay 8 empates y hay 9 triunfos para la selección de uruguay qué pasa con estos 9 triunfos para la selección de uruguay yo creo que el fútbol no sé yo creo que el fútbol va a volver yo creo que la magia del jogo bonito debe regresar y yo creo que va a ser la selección de brasil la que termine avanzando todo el mundo creo que está un poquito así con la mano en la cabeza porque hasta la cámara misma me está diciendo vos que estás soltando vos qué información que estás dando qué credibilidad está dejando ante el mundo del fútbol pero es que mira de verdad me molesta me molesta de la cámara no sé qué le está pasando ahora esta niña no quiere trabajar no quiere trabajar no quiere trabajar no quiere trabajar así como lo estamos viendo por acá esto nos dejaría unas semifinales argentina canadá y brasil panamá aquí no hay mucho que objetar argentina creo que va a avanzar y será brasil la que llegue a la final ustedes proyectan esto o creen que va a ser la selección uruguaya la que va a avanzar yo creo que aquí se queda las la garra charrúa y será brasil la que llega a la gran final y en esto nuevamente argentina se proclamará campeona de américa no sé qué piensan ustedes díganmelo saber en los comentarios estoy muy loco yo creo que sí probablemente va a pasar todo lo contrario iba a ser colombia la campeona y va a llegar a la final venezuela seguramente sí porque puede ser que gafé de todo pero y si no aquí te lo dije primero sin más espero que te haya gustado el vídeo si no olvides darle like suscríbete y activar la campita para estar bien informado déjame saber en los comentarios qué piensas y perdón por los temas de la cámara no sé qué le está sucediendo nos vemos hasta la próxima chau chau pescado